El video de hoy es para hablar de algo muy importante que creo que aplica a todas las artes y a todos los oficios. ¿Cómo te relacionás con la frustración? La frustración significa entender que tenemos límites. Todo lo que tiene forma, tiene forma porque tiene límites que delimitan esa forma. Entonces es súper importante saber que si vamos a jugar un partido de fútbol, la cancha tiene un límite. Hay una cantidad límite de jugadores, hay una sola pelota de fútbol, un arquero y un arco de cada lado. Y que tenemos otro límite que es la ley de gravedad, que tiramos la pelota para arriba, la pelota siempre va a tender a caer. Los grandes jugadores entienden esos límites y juegan con esos límites. Una de las cosas importantes para trabajar con nuestra frustración cuando nos chocamos contra esos límites es la inteligencia, ser creativos, jugar con esos límites. Hay cosas que podemos hacer en un piano difíciles o no se pueden hacer en una guitarra, por ejemplo. El piano tiene más rango de notas que una guitarra, pero en una guitarra yo, por ejemplo, puedo tocar tres veces la nota Mi en el mismo lugar. Y esto en un piano no lo puedo hacer porque tengo una sola tecla que me hace esta nota. Y en cada cuerda tengo un timbre diferente. Eso también es un límite, pero también puedo jugar con eso. Es más, la palabra límite no nos tiene que sonar algo negativo. Nos tiene que sonar algo que es y que está ahí. Que las cosas son de una manera. Y a partir de que jugamos y entendemos esa forma de las cosas y de los límites, podemos hacer cosas infinitamente diferentes y hermosas. Cuando queremos determinadas cosas y no las encontramos o no nos salen de la manera que a nosotros nos gustaría, ahí es cuando nos empezamos a sentir frustrados. Y la frustración es una emoción que no está mal sentirla. Tampoco está bueno quedarse a vivir ahí. Yo con el tiempo me fui dando cuenta que con la música, con la guitarra, yo tengo una relación. Como tengo una relación ahora con ustedes a través de este canal, como tengo una relación con la música que escucho. Entonces con la música tengo una relación y trato de cuidar esa relación y de que sea bonita esa relación. Entonces seguramente la música va a ser bonita y yo me voy a sentir bien. Que eso es una cosa también muy importante para que la música sea linda. O sea, sentirme bien con lo que soy y sentirme bien después con lo que hago. Y eso es un trabajo profundo y que también lleva su tiempo. Y ahí que hay que darle su tiempo. El video de hoy era para hablar de estas cosas que muchas veces no se hablan, porque siempre estamos hablando de acordes, de ritmos, de armonías, de técnicas, de estilos musicales. Mira cómo toca uno, mira cómo toca el otro. Y hay algo que está pasando todo el tiempo, que son las emociones que vamos teniendo. Y a mí, por ejemplo, es algo que me influye muchísimo en mi manera de tocar. Yo no toco igual que cuando estoy contento, que cuando estoy triste, o cuando estoy acelerado, o cuando estoy estresado, o cuando estoy cansado. No toco nunca igual. Todo eso influye muchísimo en mi manera de tocar. Yo sé que, por ejemplo, cuando estoy cansado, voy a estar más limitado a nivel físico. Y también, incluso a veces, a nivel ideas, porque no tengo esa claridad donde siento y veo las ideas y puedo empezar a tocar y hacer cosas bonitas. Si yo me puedo dar cuenta de eso, puedo empezar a tomar decisiones sobre eso. Y puedo empezar a relacionarme con eso que me está pasando. Es algo de que va a estar siempre con ustedes. Siempre. Toquen más o toquen menos. Siempre. Y siempre van a sentir también la idea de cómo me gustaría tocar mejor. O que si yo tuviera más técnica, sería más feliz porque tocaría mejor. Y la verdad que no es así. No es así. Porque uno siempre puede tocar un poco mejor y aprender más cosas. Pero esta relación que se da con mi frustración, con mis límites, o con los límites que a veces tiene la guitarra o la música, va a estar siempre dándose adentro mío esa batalla. Entonces, está bueno estar atento a eso y empezar a generarnos herramientas para cuando esas emociones nos empiecen a drenar la energía. Porque a veces si estamos con poca energía, pero podemos administrarla, podemos tocar algo bonito igual. Tal vez no tan brillante como en nuestros mejores días, pero podemos hacer alguna cosa linda. Ahora, si encima, además de estar cansados o con poca energía, empezamos a pelearnos con estas cosas de los límites y de la frustración, entonces se empieza a embarrar la cancha y empezamos a pasarla mal. Y la poca energía que teníamos, la perdemos. Y encima empezamos a tocar y lo que tocamos no nos gusta. Y está el público ahí escuchando y la estamos pasando mal. Y entramos en una que, uff, no la pasamos bien. Y la música justamente es todo lo contrario. Está para pasarla bien, está para disfrutar. Es nuestro lugar de creatividad, es nuestra conexión con la vida, con Dios, con el amor. Creo que los que estamos acá buscamos eso. Así que bueno, quería dejarles por lo menos algunas reflexiones para que ustedes también se piensen a ustedes mismos, se vean a ustedes mismos y se den cuenta de qué proceso les pasa cuando están tocando. Sobre todo cuando están tocando en vivo, cuando se suben a un escenario. Así que bueno, me gustaría que comenten, que me digan cosas o si quieren profundizar algunas de estas cosas que estuve nombrando. A mí me parecen muy importantes y me gustaría muchísimo que haya un ida y vuelta de esto. Sería muy interesante. Cuéntenme también de dónde me están mirando. Suscríbanse al canal, recomienden el canal a algún amigo. Y bueno, los que quieren clases ya saben que doy clases a internet por todo el mundo. Estoy acá en la ciudad de Buenos Aires también dando clases presenciales. Así que bueno, y dentro de poquito me voy para Europa en septiembre, ahora del 2024. Y voy a estar en octubre dando vueltas por España, Alemania, Holanda. Así que bueno, a la gente de allá capaz que nos vemos. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Practiquen, practiquen mucho con paciencia, conéctense. Si están muy cansados, dense una ducha caliente y vuelvan a agarrar la guitarra con la mejor energía que puedan. Y disfruten de la música. Y bueno, como siempre les digo, que viva la música.